De los corriditos inéditos, ahí le va mi compa güero Arriba la baja viejón, nos vamos hasta la rosca pariente Un trago del bueno, quemando veneno El terreno es San Diego, también soy de acá Sangre sin aloense, pues soy mexicano Historias en la baja, sobran pa' contar Me muevo en T.A. y en la lobo blanca La traigo clonada de la ministerial Aquí en la frontera nadie me regaña Las líneas directas para trabajar Volando la vaga para agarrar viadas Y pa' más alta velocidad Que chingan un racer con la gente armada Y jalar la abandona ya no es novedad Moviendo los fletes, buscando mil pesos Gata' mi maestro y pude acomodar Varios dolecitos para los cabachos Y esos dolaritos vamos a gastar Allá por Guamuchi, el barache es cruzado Y una superona, el güero al cinto atrás Tranquilo y sin sueño agarra carretera La México 15, rumbo a Culiacán Volando la vaga para agarrar viadas Y pide la rosca para Culiacán Projan los motores, la sangre se altera El coque hasta que tienta se va a desplayar Falta el 29, rumbo a la madre A 14 y a 0, 321 Salta el 10 amigo ь eриña Gracias por ver el video